Que tal amigos, en esta ocasión les quiero enseñar lo que sucede cuando los reguladores de gas no están funcionando por ejemplo, en este caso pueden ver que la flama del piloto es demasiado grande y eso es porque tiene demasiada presión de gas aquí el regulador de gas ya no funciona como pueden ver ahí ya nos mandó la flama demasiado grande porque el regulador no está calibrando el flujo de gas o más bien no está regulando el gas y nos está mandando demasiado gas entonces una señal sería esa de que el piloto está demasiado grande otra podría ser que el piloto está dañado pero en específico fue eso aquí les voy a enseñar otra falla aquí por ejemplo, en este caso ya el regulador de gas ya dañó el termostato y como nos vamos a dar cuenta que ya lo dañó porque ustedes pudieron ver ahí ya iba conectado el regulador de gas y a la hora de que se enciende el termostato con el piloto, así es como se ve pueden ver que igualmente la flama del piloto está grande mientras estaba presionando el botón estaba nada más encendiendo el piloto en cuanto soltaron el botón del piloto el quemador se prendió y hasta ese momento no se ha girado la perilla para encender el quemador ahora van a girar la perilla para encender el quemador y vean aquí ya lo que pasó es que el regulador de gas ya dañó el termostato entonces aquí lo que se tendría que hacer es cambiar el termostato porque ya está mandando demasiado gas y el termostato se dañó bueno, los empaques del termostato ya están dañados el regulador del gas tal vez ya lo hayas cambiado ya te quedó bien pero el termostato ya se dañó los empaques ya no van a funcionar como deben de ser entonces aquí ya la falla fue más grave y ahora hay que cambiar también el termostato ahí lo tienen en la posición de apagado y ahí lo vuelven a encender para que ustedes chequen eso